C++ es un lenguaje para propósitos generales. Es por eso que en Cotide, pensando en aquellas personas que quieren iniciar en el mundo del desarrollo, hemos creado el curso de programación para principiantes con C++. Aprenderemos a utilizar la sintaxis en este lenguaje, veremos los tipos de datos que podemos utilizar y por otra parte estaremos aprendiendo a utilizar las estructuras condicionales IF, ELSE, SWITCH y las estructuras repetitivas FOR, WHILE y THE WHILE. También aprenderemos el uso de los vectores o arreglos y de las matrices o arreglos bidimensionales. Además aprenderemos sobre funciones, punteros, estructuras y mucho más. Así que te invito a formar parte de este curso para el que no se necesita ningún requisito más que ganas de aprender.